Televisión para niños Este coche de policía es Poli Robocar Está patrullando la ciudad ¡Oh! ¿Qué hay ahí en la calzada? Tayo, el pequeño autobús, va a comprobarlo Es una caja de construcción ¡Vamos a abrirla! Construcción de vehículos Una excavadora con una cuchara muy potente Un camión de remolque de color amarillo Y aquí están las piezas de construcción Vamos a construir el primer nivel Y el segundo nivel Montemos la cinta transportadora Y comprobemos cómo funciona ¡Gracias! La excavadora ha traído las cenazas rojas enormes Que pueden elevar y aplastar piedras El camión de remolque Comprueba cómo funciona el puente elevadizo Y la plataforma giratoria Vamos a instalar la grúa Ahora comprobemos cómo funcionan los botones ¡Gracias! y ahora montemos la torre más alta la grúa levanta vigas y el camión trae las nuevas perfecto hemos acabado tallo el pequeño camión y poli robocar están muy orgullosos de su trabajo excelente hasta muy pronto chicos y 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 ¡Gracias!